En Quito se realizó la tercera reunión preparatoria de la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana, que será en abril en Argentina. La cita reunió a los presidentes de las judicaturas y de las Cortes Supremas de Justicia de los países iberoamericanos. El presidente del Consejo de la Judicatura, Paulo Rodríguez, durante la inauguración de las citas, se refirió a los avances en la reestructuración de la función judicial y destacó la selección de las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia. En nuestros países a nadie le cabe la menor duda de la necesidad de reestructurar profundamente todo el sistema de administración de justicia. Queremos dejar atrás caducas estructuras reflejadas en oficinas judiciales en que lamentablemente y en muchas oportunidades se amontonaban los trámites, en donde el personal no contaba con apoyo administrativo suficiente, ni con las adecuaciones ni la tecnología previada. En realidad la justicia requiere del personal muy calificado, de la sabiduría que deben tener los jueces y las juezas en relación con el caso bajo su condición. Haría imparcialidad para juzgar de manera prudente, justa y correcta para sentenciar, a fin de que sus fallos puedan ser acatados por todos y todas, inclusive por quienes resultan desfavorecidos con ellos. Solo así se podrá recuperar la confianza ciudadana El vocal del Consejo de la Judicatura, Fernando Llávar, en un encuentro con los delegados iberoamericanos afirmó que el Consejo de la Judicatura está sentando las bases para una verdadera transformación de la justicia. El Ecuador está un proceso inédito en su sistema de justicia. Por primera vez en décadas en nuestro país se inició una transformación profunda, encaminada a hacer realidad un derecho que, aunque ha estado consagrado en la Constitución y en las leyes, muy poco atendido. La vocal de la Judicatura, Tania Arias, en el acto de clausura anticipó que en la cumbre de Argentina se tratarán temas de justicia ambiental. Además anunció que el Consejo de la Judicatura analiza la creación de juzgados ambientales y trabaja en el uso de la tecnología como aporte para la administración de justicia. El programa Justicia 2.0 será para el sistema judicial ecuatoriano el potencial que necesitamos para armonizar la comunicación inmediata imprescindible para los procesos debidos y, por supuesto, para garantizar la ciudadanía en ciencia, serenidad, inmediación y buen juzgamiento. La XVI Cumbre Judicial Iberoamericana se realizará en Buenos Aires, Argentina, en abril próximo.